Con una inversión de más de un millón de dólares, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Jallalía adquiere tres nuevos vehículos. Y es que estos camiones no solamente mejorarán la capacidad de responder a cualquier emergencia, sino que también mejorarán la salud no solamente de los pacientes, sino también de los bomberos que los utilicen. Está algo bien especial. Ahora tenemos los camiones, todos los camiones que tenemos menos de cinco años de rescue y son los primeros camiones que cogemos después de COVID y tienen un sistema que convierte la humedad en el aire a hydrogen peroxide, peroxido, y desinfecta los camiones. Siempre se habla de una inversión en nuestro Departamento de Bomberos y uno siempre está pensando en el número de bomberos, esa es la inversión, pero hay una inversión también en tecnología y en equipos. Y estos tres camiones ahora representan a la flotida nuestra, la habilidad de mejorar el servicio a nuestra comunidad. Hacía falta hacer esta inversión en toda honestidad, no solamente para ayudar, que hagan un buen trabajo, pero también para servir a nuestra comunidad. Tiene la tecnología que tiene el Departamento, lo que es el motor de International, insistieron en el motor petróleo más callado. Eso dice que los bomberos, cuando están atendiendo pacientes, pueden oír mucho mejor de pacientes y las condiciones que tienen, como cuando están escuchando los pulmones o el corazón. Cuando una persona está enferma, tienes muchos filtros y no dejan que otras personas se enfermen. Y es mucho más saludable para los bomberos, también para los pacientes.